Representantes o responsables, es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bueno, fiesta en el cielo, no, no, no. Es que cuando comenzamos a entender esto, nos logramos hacer saber que un alma. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué nosotros no trabajamos para la obra de Dios, extender el reino de Dios? Sí, señores. En vez de estarnos peleando que si usted tiene la verdad, que si no sé qué, que no sé qué más, que patatín, que patatán. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los, este, Alí e Isidra, pero esta vez no van a estar Alí e Isidra, o no, Alí e Isidra en el cielo. Escarle e Isidra en Brasil, José Alí en Inglaterra, pero tengo unos invitados, unas invitadas aquí muy, pero muy especiales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llevar a los pies del Señor una pareja, una persona, un pecador. Imagínense. Uy, yo no lo entendía, Dios mío, no me canso de decirles a ustedes, sí, lo vuelvo a repetir, no importa. Mire, mi esposa, que me decía, si hay un alma ahí que tiene, que tiene doce horas de vida, una persona que tiene doce horas de vida, y usted no le habla del Señor, sino da ese tremendo discurso. Bueno, me elogiaba por el discurso, pero no podía elogiarme de llevar un alma al Señor, y entonces me corregía. Muy importante, porque esa persona se puede arrepentir, y en el último momento, ¿para dónde va ese pecador feo y que se portaba mal y que tiene una vida desordenada? Y se volvió el Señor. ¡Ajá! Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos gozamos de saber que voy a de una vez a presentar a esta gente el nombre suyo, todo completo. Bueno, mi nombre es Betsy Castillo, de Chacón. A ver, un momentico, que no se le está escuchando, y aquí viene la que sabe de... ¡Ay! A ver. Mi nombre es Betsy Castillo, de Chacón, y estoy, soy miembro de la Fundación Ver mi Vida. Sí, sí, siga, siga usted. Ajá. Soy miembro de la Fundación Ver mi Vida, y bueno, pues estamos para servirle al Señor. Y la satisfacción de saber que hemos hecho un trabajo, pero que nos llena de mucha alegría, de saber que se puede trabajar, pero no solamente porque fuimos a los narangos, ¿no es? ¿Cómo se llama? Naranjales, la comunidad de Naranjales. Naranjales, es un señor que llegó y sembró narangas y naranjas y naranjas, y entonces se llama Naranjales, ¡Jaleluya! Y Bailadores se llama porque bailan mucho, eso es mi pueblo, Bailadores, ¿no? Así es. Dígame esos indios bailando, no, hombre, bendito sea Dios. Bueno, entonces, a mí no me estoy diciendo indio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que entender? Aquí a mi izquierda tengo a la doctora Sandra. ¿Ustedes conocen a la doctora Sandra? Hola, papá Lee. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted en este momento saber que hay la satisfacción del trabajo que se hizo? Y la dimensión de ver toda esa asamblea, no, hombre, usted sabe lo que es que no ocupo la gente en la iglesia, no, 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 no. Para la gloria de Dios. Y estrenamos y estuvimos en los sitios donde va a ser la, eso es una catedral, imagínese, yo me imagino en los naranjales la experiencia con ese vitral detrás tan grande. Un tremendo, un tremendo monumento, eso es un monumento. No, pero, no, es que yo me supongo que es un vitral. Ah, ok. Uy, no, 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 eso es atrás del altar, vamos a decir así. Sí, sí. Uy, qué cosa más bella, pero no, eso es lo más bello de todos sus vitrales, era la gente, hombres, ahí. Mujeres y niños. Pero hombres, porque lo importante, los hombres son los más difíciles de llevar, son más rebeldes y terquitos. Y, y ponde va Vicente, ponde va toda la gente. Sí, señor, así es. Las mujeres son más inteligentes. ¿Ah? Dóciles. Dóciles. Bueno, bendito sea Dios. Cuénteme un momentico ahí, doctora Sandra, ¿qué, qué experimentó usted en ese momento? Bueno, papá, yo muy contenta de haber participado por primera vez en la, en la misión, era mi primera misión. Ah, era así en la primera misión. Ajá. Entonces, bueno, muy contenta, este, muy complacida de haber servido al Señor esos días. Y de llevar. Y de llevar la palabra de Dios. Y un alma al Señor. Y un alma al Señor, porque de verdad la gente fue muy receptiva. Ah, y se sorprendían. Bastante. Porque todo el mundo toca la puerta y es el, el testigo de no sé qué. De Jehová, de los somos protestantes. El de no sé qué, el de los pentecostales, el de los no sé qué cosas. Sí. Y entonces, bueno, y cuando decíamos católicos, abrían la boca. Ah, y los católicos también salen. Ay, no. Sí. Después de Vaticano Segundos pasó muchas cosas en la iglesia y si no, tenemos que preguntarle lo que le pasó a, a Monseñor Feo, que, que él decía, él decía, eso me huele a protestantismo. Y resulta que Monseñor Feo quiso hacer un retiro básico de la renovación y, y qué cosa tan bella, no hombre, ver a ese hombre con esa confianza y esa seguridad. O sea, pero el testimonio del padre Osvaldo, no, eso lo movió a él tremendamente porque el padre Osvaldo se iba a salir del sacerdote, pero la bendición de esa invitación que le hizo el padre Roberto al padre Osvaldo para que fuera a Medellín, donde iba a haber cuatrocientos sacerdotes alabando al Señor, levantando las manos y glorificando al Señor y, y no hombre, por esa manifestación. Bendito sea Dios. Uy, no, 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 eso es locura, eso no lo entiende nadie. Vaticano Segundo vino para, para liberar ese, ese, eso que estábamos metidos en, en, en mucha religión, pero poca acción. Poca acción. Ajá, entonces eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, por eso estamos contentos y vamos a un tema musical porque nos alegramos muchísimo de saber que el Señor quiere hacer cosas muy buenas. Maravillosas. Maravillosas. Maravillosas para el pueblo de Dios. Ajá. Va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único, pero él es también padre y por más que el hijo peque, peca ante él que saca el bien del mal. Hay una experiencia hermosa que el Señor nos regala, oigan, esta, esta manifestación de, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿ah? A ver, ¿cómo es la cosa con esta voz que nosotros queremos llevar? La entusiasmo, el entusiasmo de tener, eh, la habilidad de tocar una puerta, la habilidad de hablarle a una persona, la habilidad de alegrarnos con esa persona. Ajá, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer oración, 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 no se canse usted de estar en oración y la gente tiene que cargar Biblia. Leer, a ver, repitan conmigo, a coro, las dos, leer y releer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, primero, la liturgia de la iglesia es para vivirla, porque eso no es un invento de hombres, es una experiencia que Dios es el eterno presente. Nos habla, nos sigue hablando, uy, como si le estuviera hablando a ese pueblo de ese tiempo. Sí, señor. Nos sigue hablando a nosotros, porque Él es el eterno presente. Entonces, por eso necesitamos estar con la liturgia, saber los textos del día, bueno, toda esta experiencia que el Señor nos regala. Por esta razón, digan conmigo, ¿eh? Por esta razón, me pongo de rodillas, me pongo de rodillas, delante del Padre, delante del Padre, de quien recibe su nombre, de quien recibe su nombre, toda familia, toda familia, tanto en el cielo, tanto en el cielo, como en la tierra, como en la tierra. Pido al Padre, pido al Padre, que de su gloriosa riqueza, que de su gloriosa riqueza, me dé interiormente, poder y fuerza, poder y fuerza, pido al Padre, que de su gloriosa riqueza, me dé interiormente, poder y fuerza, poder y fuerza, poder y fuerza, a ver, para que tenga presente cuando esté sola, poder y fuerza, poder y fuerza, porque eso es lo que tienes que pedir, ajá, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pido al Padre, pido al Padre, que de su gloriosa riqueza, que de su gloriosa riqueza, me dé interiormente, me dé interiormente, poder y fuerza, poder y fuerza, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios. ¿Usted se acuerda cómo oraba la Virgen? Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué de adentro hacia afuera? ¿Por qué? Porque es una niña que es muy especial, y tan especial es, tan especial es, uy, no, hombre, pero Dios mío, que la pura presencia de la Virgen, claro, ya estaba el Señor ahí, ya Jesús estaba ahí, porque la palabra se hizo carne. Entonces, ella cuando llegó a hacer la visita a, ¿a quién? A su prima Santa Isabel. Ajá, y su prima Santa Isabel no salió diciéndole, ¡Oy, muchacha, ¿por qué se vino sola? Y a regañarla. No, ¿sabe cómo la llamó? Bendita tú entre todas. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, esa experiencia de llamar a la niña, de, es una niña que se presentó ahí a la puerta. Apenas 14 años. Ay, señor, una niña, ¿y qué sucedió? Que ahí venía el Señor, ¿ya venía el Señor ahí? Sí, ya venía. Ay, ¿se le notaba el vientre? No, no se le notaba nada. No. Una niña, lo acababa de recibir, por eso se vino a compartir con alguien. Presurosa, se vino presurosa. Ah, ¿por qué tú que necesitaba? El feedback, a ver. Con la misma sintonía. Ah, me encanta. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, eso se necesita. Ah. Y no, no entendía nada. Ah, entonces, ¿por qué la afinidad entre nosotros en la fundación? Estamos en la misma sintonía. Porque a las ocho y media de la noche, ¿qué es lo que hacemos? Estamos haciendo cadena de oración con el rezo del Santo Rosario. Estamos haciendo cadena de oración, ajá, ¿en qué? Con el rezo del Santo Rosario. Con el rezo del Santo Rosario. Ay, ¿qué le parece a usted eso? ¿Cómo? Con el rezo del Santo Rosario. Estamos haciendo cadena de oración. Con el rezo del Santo Rosario. En la misma sintonía. En la misma sintonía. Entonces, ¿qué sucedía? Que habían hermanos y gracias a Gregorio y a... Sergio. ¿Cómo? Sergio. No, Gregorio y... Gregorio y... Ay, señor, el hermano del profesor Abelardo. Ay, ay, ay. Se nos olvidó ahorita. Bueno, dos personas que quieren vivir la experiencia más hermosa que el Señor quiere hacer con nosotros. Hubo una comunidad que estaban naciendo, una comunidad, la estábamos contagiando, contaminando, entusiasmando, animando. Abelardo y Freddy. Freddy Campos. Freddy. No, este... Abelardo y... Sí, ajá. Freddy. Claro, Freddy Campos, el hermano de Abelardo. Ajá, ese. Entonces, y el profesor Abelardo también, este fue... Ah, claro, él estaba ahí al pie de cañón. Claro, y se ha apoyado. Sirviendo, sirviendo y apoyado en todo momento. Porque yo no sé, esa experiencia de los campos, una bendición de Dios, Dios bendiga a esa gente. Bueno. Y de verdad que se sentía uno en familia, porque siempre una receptividad. Esa gente ya estaba en sintonía. Una receptividad muy grande. Y se alegraban, se alegraban. Ay, qué bueno, que no sé qué. Y fíjense que fueron pasando sequias y caños y no sé qué tanto. Ay, sí, para en la... Hasta llegar a los sitios. Yo no sé. Para poder evangelizar. A mí, el hermano Mario me consintió mucho porque me dejó cerquita por ahí y yo trabajé cerca de la iglesia. Qué bueno, hombre. Fue muy bueno ese momento. Sí, a nosotros también, pero... Pero hubo gente que... En el pueblo, en el pueblo. Nosotros nos tocó en el pueblo, pero sin embargo recorrer todas esas calles que eran de tierra destapada. Ajá. Y entonces, y pues siempre había mucha necesidad, mucha sed, mucha hambre de Dios. Ajá. Y cuando entrábamos y tocábamos las puertas, sí, sigan adelante. Ah, y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Y no... ¿Y saben quiénes estaban sorprendidos? Nuestros hermanos se van... Enmanjélicos, decía mi mamá, cuidado mi hijito, y se me está metiendo usted enmanjélico. Sin embargo, ellos fueron también receptivos, nos dejaban pasar. No, pero claro, porque nosotros teníamos que hacer una encuesta, escribir una... Hacer un como un censo, un censo de las personas que visitábamos. Ajá, porque teníamos que llevarle al sacerdote, al párroco, llevarle esos datos. Y entonces, claro, entrábamos a la casa, nos dejaban entrar y resulta que cuando de pronto seguíamos hablando y uno decía, ah, y aquí son evangélicos. Sí. Ah, sí. Sí. Entonces, pero la sorpresa de saber, ¿qué sucede? No es ahorita que está sucediendo esto. Hace tiempo que nació Vaticano II y a eso se deben estas experiencias, esas homilías, esos momentos del Papa, de los Papas, esas experiencias que el Señor nos dio. No, y no, hombre, yo estoy muy agradecido de haber llegado aquí a San Cristóbal. Llegamos ahí, Isidre y yo, y había el Monseñor Feo, yo voy a recordarle que Monseñor Feo dijo, sí, señor, vamos a hacer el retiro, pero me hace el favor, no lleven ese bichero. 45 personas nada más. Entonces, cuando nosotros llegamos, éramos un matrimonio, no había matrimonios en la renovación. Ah, qué bueno. Y entonces nos metieron a nosotros coleaditos y eran 47. Y gracias a Dios no nos sacaron. Este, y no, hombre, qué bendición de Dios. Pero la sorpresa más grande, más grande, cuando no me canso de decir la sorpresa que me llevé yo, cuando me dicen, y lo repito muchas veces, cuando me dicen el padre Ganusa, el padre que escribía la hojita domingo, que vino con un matrimonio a darnos el retiro, a Monseñor Feo y al grupo que estábamos ahí. Uy, Dios mío, sabe que toda esa gente que estaban ahí con los 47, permanecieron, yo creo que todavía viven, porque están en esa experiencia del Señor, de la alegría de eso y la fuerza que da, y la viven, y la vida que nos da cuando renovamos nuestra manera de pensar. Entonces ya no nos doblamos así y caminamos, dígame si yo me pongo a caminar ahí. Encorvado, no. Encorvado, con chico, es que 82 años, eso no sé. No, señor, yo por eso digo joven de 82. Un joven renovado como las águilas. Así, señor, aprovechar de la promesa de Dios. Sí. Caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Yo tengo que agarrar la palabra y hacer como la Virgen, que yo pueda decir, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Bueno, entonces sigamos pidiéndole al Señor, a ver, la oración de, ¿de dónde? Efesios. ¿Qué? Efesios. Tres, Efesios tres. Catorce. Catorce. Tres, catorce. Hasta el 21. Ahí está en su Biblia y sobre todo la de Dios Habla Hoy, va a tener esa experiencia muy hermosa. Pido al Padre. Pido al Padre. Que de su gloriosa riqueza. Que de su gloriosa riqueza. Me dé. Me dé. Interiormente. A ver, dígalo interiormente. Me dé. Interiormente. Interiormente. Escuche. Interiormente. A ver, cae la mano derecha. Poder y fuerza. Poder y fuerza. Yo tengo que tener poder porque a las ocho y media estoy cansado, pero voy a rezar el Rosario porque está toda la comunidad en oración. Una cadena de oración. Cadena de oración. Estamos todos unidos en una misma sintonía. Estamos en una misma sintonía. Ay, que yo no me vi con usted. No, no, no. Regresó el Rosario. Entonces, bueno, es suficiente porque estamos en el... El Rosario tiene un poder muy grande. Oigan, los que están ahí en sintonía de Radio Natividad. Es de mucho poder. Ustedes lo saben, pero yo lo repito. Un Rosario tiene mucho poder. Pido al Padre. Pido al Padre. Que de su gloriosa riqueza. Que de su gloriosa riqueza. A ver, me dé. Me dé. Poder y fuerza. Poder y fuerza. Ajá, poder y fuerza. Mire, ya la aprendieron. Poder y fuerza. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Porque el que no se haga amigo del Espíritu Santo, se contrista al Espíritu Santo. Sí, así es. Y entonces nos va a pasar lo que le pasaron a muchos católicos. Que al Espíritu Santo brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe o no ha experimentado que está bautizado. Que tiene una experiencia hermosa del Señor. Y que el Señor quiere hacer cosas grandes en ti. Entonces, sigue. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Y que así, epa, y que así pueda comprender. Ponga la manita en la mano. Y que así pueda comprender. Tóquese la mente que está llena de basura. Y así pueda comprender. Y así pueda comprender. Tóquese la mente, a ver. Pueda comprender. Pueda comprender. Cuán ancho. Cuán ancho. Largo. Largo. Alto. Alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues. Pido pues. Que conozca ese amor. Que conozca ese amor. Que es mucho más grande. Que es mucho más grande. Pido, a ver, repita. Pido pues. Pido pues. Que conozca ese amor. Que conozca ese amor. Que es mucho más grande. Que es mucho más grande. Que todo cuanto pueda conocer, para que llegue a colmarme, para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios, plenitud total de Dios, plenitud total de Dios. Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande, que todo cuanto pueda conocer, para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria hacia Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder, que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia. Gloria a Dios en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús. Por todos los siglos y para siempre. Por todos los siglos y para siempre. Ese es el versículo 21. Efesios 3, 14, versículo del 14 al 21. Léala, reléala, léala, reléala. Y tiene que usted llenarse de un, de que pueda, en algún momento pueda decir lo que ustedes tienen precisamente cuando fueron a tocar una puerta. La palabra del Señor. Llegó a mi corazón. La palabra del Señor. Mi vida transformó. Mi vida qué? Transformó. ¿Y qué fue lo que transformó? Mi vida. Por eso somos ver mi vida, que estamos en esa evangelización. Cuénteme, a ver, dígame. Papá Lee. Papá Lee, este, por eso la importancia de que la iglesia salga. Ah. De que llegue a esos sitios, pues, donde la palabra no, no termina de llegar. Sí, porque ahí. Que no se quede en las iglesias uno, sino salir. Salir. Y por eso, pues, la fundación lleva ese mensaje. Tiene eso, que por eso somos verbo y vida. ¿Cómo? Verbo y vida. ¿Cómo así? O sea, somos verbo porque estamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace carne y se hace vida en nosotros. Ay. Ay. ¿No? Y nosotras tuvimos una experiencia muy bonita. A ver. Porque hicimos una experiencia con los niños. Ajá. Hicimos una experiencia con los niños y nos, se nos acercó a nosotras las dos, un niño. Decía, ¿cómo se reza eso? ¿Cómo se reza eso? Ay, Dios mío. Y nosotras, pues, instruyéndoles. Ajá. Ay, yo quiero uno, que no sé qué. Gloria a Dios. Y de verdad empezamos a enseñarle cómo se pasaban las pepitas del Santo Rosario. Claro. Pero más que pasar las pepitas, la oración. La oración, por supuesto. En la Ave María. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Claro, claro. Radio Natividad les está presentando De Fiesta en el Cielo. Gracias, Gregorio Pérez. Gracias, Gregorio Pérez. Claro, Gregorio Pérez y Freddy Campos. Freddy Campos. Que están siempre en esa experiencia hermosa de llevar. No, y Gregorio Pérez a veces cuando invita a otros hermanos de Ver Vivida y van siempre, semanalmente, están yendo a los naranjales. Y hace mucho tiempo están trabajando con esa comunidad. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos, lo que encontramos fue papita blandita así, chica. ¿Por qué? Porque ya había un trabajo. Pero el llegarles una comunidad, toda una comunidad como Ver Vivida, eso trajo un control a toda la gente. Y fue la satisfacción más grande de poder vivir la alegría del Señor. Esa tarea de evangelización a las familias y a las personas que nos conseguíamos por las calles y eso, también evangelizábamos. Y fue de gran bendición, porque de verdad que también nosotros íbamos siempre con... ¿Usted, una de ustedes dijo que se le acerca un Señor, cómo es la cosa? Ah, yo. Ajá. ¿Quién es yo? ¿Usted, cómo se llama? Betsy, Betsy. Betsy. Que en la actividad esa del rezo del Santo Rosario, una actividad que se hizo para un compartir con los niños. Los niños fueron acompañados con sus padres. Ajá. Y en eso se me acerca un señor y me dice, qué oración tan hermosa con la que usted cerró el Santo Rosario. ¿Cómo hago yo para hacerme de esa oración? Y fue la invocación al Espíritu Santo. ¡Ah! Y entonces yo le dije, sí, claro, cómo no, yo, deme su teléfono y yo se la envío por WhatsApp. ¡Aleluya! Y dijo, de verdad que en esa oración está todo lo que de verdad un cristiano necesita tener. Bueno, bendita. Y de verdad que fue de gran bendición esa actividad porque llevamos la palabra de Dios a tantas familias, niños y madres que estaban anhelantes de conocer la palabra de Dios por la versión católica. ¿Qué es eso? Este, papalí, una cosa. Este, pues, ya era mi primera, mi primera misión. Evangelización, mis ángeles. Y entonces, pero yo salí evangelizada porque las niñas que me tocaron a mí compartir en el grupo que fue Betsy y Zenaida, o sea, lo hacían de una manera que... Ah, saludamos a Zenaida. Le llenaba a uno el corazón. Zenaida es la que dirige la comunidad de Éfeso. Ajá. Mi comunidad. Sí. Esa es mi comunidad. Bendito todo. No, no, no. Pero ellas especiales, las dos, para evangelizar. Zenaida y Betsy. Fíjense ustedes la alegría que nos da a nosotros tener esta experiencia tan hermosa que el Señor nos ha regalado porque necesitamos realmente un entusiasmo porque podemos hacer de la evangelización la alegría. Nos alegra mucho. Padre Alonso, le agradezco mucho la bendición que me acabas de dar. Padre Alonso nos da, nos da, nos dio la bendición. Ah, sí, señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, eso significa que el Padre Alonso nos está diciendo, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Esta experiencia que el Señor nos regala aquí en esta, ¿cómo se llama?, en esta gran emisora, porque ¿a dónde llega esto? Uy, Dios mío, saber que, no, no. No, a mí me quedaba sorprendida cuando, cuando Scarlett Isidra en Brasil me dice, los escuché, los escuché, pero con esa emoción. Claro, claro. Es que uno no... Yo sé que nos está escuchando en este momento. En Brasil. Bueno, ella me preguntaba, Sandra, ¿dónde está mi papá? Porque no sabía nada de él. Entonces, pues yo le mandaba la foto donde estaba papá Alí. Ah, ok. Porque no sabía nada porque él estaba evangelizando, entonces no se comunicaba con ella. No podía comunicarme. Ella me preguntaba a través de usted. Y así estaba José Alí, averiguando que dónde estaba yo. Que dónde estaba el papá. Ajá, y entonces, bueno, esa es la experiencia que nos da el Señor, el regalo más grande. ¿Nos vamos entonces? ¿Ah? ¿Despedirme? No quisiera, pero no encuentro manera. Mire, mijitos, sigamos en esta sintonía siempre a esta hora, pase la onda, porque ¿dónde se sintoniza Radio Natividad? ¿Dónde se sintoniza? En la 101.7. Ajá, ¿y qué más podemos decir? www.radionatividadtv.com Eso lo puede... Ajá. Y ahora más tarde, si Dios quiere, este programa lo sube esa niña Angie. Eso es una preciosura. Mamá de un gran hombre. Un gran hombre que ahorita eso pasa, 20 años pasan ya. Y si no, pregúntele a Alí, 48 años. Ya me dijo el hermano Mario que eran 28 en la fundación. Entonces, 28. Sí, señor. Y no es nada que ya viene el, ¿cómo se llama? El año de que se fue la señora aquella que conocemos que se fue para el cielo. ¿Usted no la conoce? Claro, por supuesto, mamá Isidra. Ah, un año. Un año. Nuestra maestra en la fe. Ay, sí, señor. Sí, señor, esa fue la que... Ahí le decía yo, yo le decía a la gente, a los hermanos, para sacarlos de la escuelita, me costaba mucho. Bueno, dígame, la hermana Nelsa no se quería ir para la escuelita. Ella fue mi pilar fundamental para la fe. Primero la escuelita, después el discipulado. El discipulado. Y para la gloria de Dios, ya hoy soy miembro de la gran fundación Verbo y Vida. Oye, bendito sea Dios. Entonces, lo que estamos es animándoles a ustedes, a las comunidades que nos están sirviendo. Porque aquí, en la iglesia católica, hay diversidad de dones. Porque hay muchas comunidades, están surgiendo cosas muy bellas. En la diócesis del Táchira está pasando algo muy extraordinario. Hay movimiento. Sí, señor. Claro, se ve que está la iglesia en salida. Claro, no, hombre. Porque hay que... Es que eso es lo que nosotros necesitamos. Me saluda Angie a Ricardo. ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Ah, no. Ricardo, Ricardo, el esposo. Y gloria a Dios por ese gran hombre. Y Luciano, ¿ah? Luciano es... Eh, 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 eh. No, ese ya no está como de... Eh, eh, no. Ese ya empieza a hablar algo. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, detrás de un hombre triunfante hay una mamá de esas que manda la bala lejos. Sí, señor. Así es. Así es. Porque yo no me canso de decir... Acuérdense que siempre les hablo de la novia mía, que fue mi mamá. Y de la segunda novia, porque tuve dos novias. Y entonces la segunda novia, mi maestra, de cuarto grado. ¡Oh, Dios mío! Bendito sea Dios. Y entonces, ahorita, conociendo ese poco de señoras, con ese entusiasmo de leer la Biblia, porque cargan la Biblia siempre para todos lados, y eso es un amor, y leyendo, y aprendiendo, y no sé qué tanto. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Bendito sea Dios. Nos vamos entonces. El que mucho se despide... Pocas ganas tiene de irse, pero... Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, a Alí e Isidra. Sí, señor. Isidra en el cielo, y Scarlett e Isidra en Brasil, y José Alí allá en Inglaterra. Bueno, tendremos noticias el próximo semana, si Dios quiere. Yo no sé si ya José Alí se comunicó contigo. Ajá. Bueno, un abrazo, Angie. Dios le bendiga. Amén.